Mañana de Federico García Lorca Y la canción del agua es una cosa eterna. Es la savia entrañable que madura los campos. Es sangre de poetas que dejaron sus almas perderse en los senderos de la naturaleza. ¿Qué armonías derrama al brotar de la peña? Se abandona a los hombres con sus dulces cadencias. La mañana está clara, los hogares humean y son los humos brazos que levantan la niebla. Escuchad los romances del agua en las choperas. Son pájaros sin alas, perdidos entre hierbas. Mas la canción del agua es una cosa eterna. Ella es luz hecha canto de ilusiones románticas. Ella es firme y suave, llena de cielo y mansa. Ella es niebla y es rosa de la eterna mañana. Miel de luna que fluye de estrellas enterradas. ¿Qué es el santo bautismo si no Dios hecho agua que nos unge las frentes con su sangre de gracia? Por algo Jesucristo en ella confirmóse. Por algo las estrellas en sus ondas descansan. Por algo Madre Venus en su seno engendróse. Que amor de amor tomamos cuando bebemos agua. Es el amor que corre, todo manso y divino. Es la vida del mundo, la historia de su alma. Ella lleva secretos de las bocas humanas, pues todos la besamos y la sed nos apaga. Es un arca de besos, de bocas ya cerradas. Es eterna cautiva del corazón hermana. Cristo debió decirnos, confesaos con el agua de todos los dolores, de todas las infamias. ¿A quién mejor, hermanos, entregar nuestras ansias que a ella que sube al cielo en envolturas blancas? No hay estado perfecto como al tomar el agua. Nos volvemos más niños y más buenos y pasan nuestras penas vestidas con rosadas guirnaldas. Y los ojos se pierden en regiones doradas. ¡Oh, fortuna divina, por ninguno ignorada! Agua dulce en que tantos sus espíritus lavan. No hay nada comparable con tus orillas santas. Si una tristeza honda nos ha dado sus alas. Puente Vaqueros, Granada, 7 de agosto de 1918